Want Cri, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Not y tarde, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó hoy en Nueva York que la comunidad internacional debe responder a la tragedia que vive Venezuela, como hace su país, y reiteró que propondrá en la ONU que se cree un fondo humanitario multilateral para asistir a esa nación. La dictadura venezolana ha eliminado libertades, destruyó la economía y esa destrucción se ha convertido en una crisis humanitaria de dimensiones globales y también en una crisis migratoria, dijo Duque en Nueva York, durante el primer encuentro que sostiene con la comunidad colombiana en EU, tras jurar al cargo el pasado 7 de agosto, reseñó EFE. Afirmó que Colombia mantendrá su fraternidad y política de brazos abiertos para los venezolanos, de quienes dijo ya han recibido a poco menos de un millón de emigrantes de ese país, y necesitamos que el mundo también entienda que la reacción debe ser global. Iván Duque, seguiremos promoviendo a través de la cancillería, seguiremos promoviendo a través de la cancillería que haya una instancia multilateral en la OEA y la ONU para enfrentar esa situación, indicó. El presidente colombiano sostuvo que la causa de la crisis que vive el país vecino, es la opresión y nosotros no tenemos un discurso belicista y nunca lo tendremos pero no dejaremos nunca de denunciar, lo que ocurre en Venezuela. Duque está en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas a la que se dirigirá el miércoles y como parte de su agenda sostendrá una reunión sobre el éxodo de venezolanos el martes a la que se prevé asista el vicepresidente de EU, Mike Pence. En esta visita aprovechó para continuar con las reuniones que lleva a cabo con colombianos para escuchar lo que quieren de su gobierno y también les rindió cuentas de lo que ha hecho a menos de dos meses de haber tomado las riendas del país tras ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos. Duque fue recibido con gran entusiasmo en el auditorio del Queens College, en medio de aplausos, donde sus compatriotas gritaban su nombre mientras el mandatario estrechaba manos en ruta hacia el escenario. Como Lesbad fue lo primero que dijo al llegar a su destino desde donde continuó estrechando manos de los que estaban sentados en los primeros asientos. Gracias señor presidente, gritó uno de los asistentes. Y love you, gritó otra, seguido por un, viva Colombia, por un tercero. En su mensaje, precedido de unidad de exhortar a la comunidad a trabajar juntos por Colombia, habló de su estrategia para frenar que el país siga siendo destruida por la cocaína al destacar que hubo un alza en la producción de la droga. Tenemos que aplicar una estrategia integral. No vamos a permitir que Colombia siga amenazada por la coca, sostuvo al recibir un fuerte aplauso de sus compatriotas. También dijo que el consumo de la droga se ha disparado y que su gobierno no será indiferente a la que circula en las calles por lo que habrá una campaña con enfoque en salud para evitar que continúe el alza de usuarios. Combatir droga y corrupción pero, también firmará un decreto esta semana que le permitirá a la policía confiscar cualquier dosis en las calles colombianas. Duque informó además a su comunidad que para cortar ese flujo de droga tomará acción en un intento de evitar que los químicos para procesarla entren a su país, tema que dijo tratará en Naciones Unidas. Tenemos que decir al mundo que estamos haciendo un gran esfuerzo pero que necesitamos también que el mundo nos ayude, especialmente los países que son productores de precursores químicos para que no lleguen a Colombia esos insumos para producir cocaína, indicó. Agregó que aumentarán las intervenciones de las autoridades en la lucha para erradicar la droga y también quiere, generar un sentido colectivo, para que los colombianos denuncien el narcotráfico. Duque también habló a los colombianos de varios proyectos de ley para combatir la corrupción, aumentar las comidas en las escuelas y otras iniciativas que busca poner en marcha, encontrando un fuerte apoyo de los colombianos. La comunidad por su parte, le dijo que quieren ayuda para las víctimas de las décadas del conflicto armado, mejoras en los servicios de salud o que se ponga fin a los asesinatos de activistas y líderes sindicales, entre otros temas que buscan sea parte de su agenda de trabajo. ¿Te puede interesar, Tribunal de Trinidad y Tobago descriminaliza relaciones homosexuales? ¿Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.